Buenas tardes Nonitubers, aquí nuevamente con todos ustedes en un espacio más, en un segmento más de Nonitodon al Reverso. Agradeciendo su atención y que estén siempre al tanto de este segmento de Parándola. Nonitodon al Reverso para ustedes en el día de hoy, así que espero que lo disfruten. Adelante. Y bien mi gente, buenas, 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 buenas. El artista urbano Justin Quine, o Justin Quiles, como ustedes quieran llamarlo. Pues esta semana revolucionó las redes sociales con una fotografía desnuda, pero de espalda, ¿verdad? Desnuda, en donde decía que los paparazzis no los dejaban bañarse tranquilos en la fauna. En seguida, esta foto pues rompió récord de likes. En menos de 12 horas, señores, esta foto de Justin Quiles tenía 371 mil me gusta, 371 mil likes. Y es que al parecer los fanáticos, las chicas de este exponente urbano, estaban ansiosas o quedaron sedientas ante esta foto de Justin Quiles, semi-desnudo o desnudo completo, lo que pasa es que estaba de espalda. Y señores, ya ustedes saben, los exponentes urbanos están haciendo de todo por llamar la atención de ustedes, que son sus fanáticos. Aquí ahora les presento la fotografía de Justin Quiles, desnuda, ¿verdad? Y cómo estuvo disfrutando al aire libre, señores. Adelante. Y la exponente tropical, Olga Tañón, la mujer de fuego, señores, estrena dos temas, dos sencillos. Olga Tañón, que durante varios añitos ha estado un poquito tranquilita, no apagada, porque ustedes saben que Olga Tañón es una mujer de armas a tomar, inquieta, y siempre está brindándonos cosas nuevas. Pues Olga Tañón, próximamente, estrenará una nueva producción discográfica, llamada o titulada On Fire. En On Fire, de On Fire, pues ya estrena estos dos nuevos temas. Mi forma de ser. Unos temas con los cuales ella también va a presentar o está presentando sus videos musicales. Al igual también otro tema, que es un tema muy sugerente, es un tema que a mucha gente le va a provocar como alguito, ¿verdad? Porque primero por el título y por la interpretación y por el video. La canción se llama Prefiero ser la otra. Es una canción de despecho y tiene que ver con una relación extramatrimonial. Olga Tañón nos presenta en esta canción un video donde ella cambia su imagen, viene con el pelo rosado, una nueva frescura a todos nos trae Olga Tañón. Y esperamos que estos dos nuevos temas de La Mujer del Fuego sean un éxito. Así que adelante, Olga Tañón, y te auguramos muchas, muchas, muchas cosas buenas para este nuevo álbum y estos dos nuevos temas. Bien, señores, ¿y quién lo diría? Dos comediantes dominicanos, bueno, comediantes para el que le gustan. A mí particularmente no son mucho de mi agrado, pero me alegra que dos dominicanos estén triunfando en Puerto Rico. Tony Fasqual Pachulí y Aquiles Correa, pues señores se están presentando en un tour en Puerto Rico, con varias presentaciones y abrirán su show en Bellas Artes, en Santurce, en Puerto Rico. Señores, esto es bueno porque quiere decir que nuestros comediantes se están abriendo caminos, se están abriendo espacio en otros países, perdón. Y como no en Puerto Rico, que ha abrazado a estos dos comediantes, igual a Boca de Piano, son popularísimos en La Isla del Encanto. Sus presentaciones iniciarán a partir del 13 de agosto en Puerto Rico, 13, 14 y 15. Estarán en Santurce, en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Así que éxito para esos muchachos. Me alegra muchísimo, aunque no se han de mi agrado como comediantes, pero me alegro como dominicano que estén triunfando. Éxito para ellos. Señores, y qué más decir de este gran pesar que hemos sufrido todos por la muerte de nuestro merenguero Yoni Ventura. Ha sido una gran pérdida para el pueblo dominicano. Miles de personas salieron a las calles a llorar, a despedir al caballo de Yoni Ventura. Y no solo con el ánimo, señores, también con alegría. Muchas personas, inclusive en el mismo palacio de los reportes, donde estaban los restos de Yoni, había señores cantando y señoras cantando la música de Yoni. Mientras los artistas cantaban, estaba el cadáver de don Yoni Ventura. Y de verdad que ha sido una gran pérdida, que Dios se los tenga en Nueva Aria al caballo de Yoni Ventura. Música Lo dulce que yo cantaba, uno a otro se dijeron, ese negro no es de aquí. Y yo que lo comprendí, me reí con sabrosura, porque soy Yoni Ventura y en Quisqueña yo nací. Música Música Estamos al caballo, sonidos de hoy. Te amamos al caballo por siempre, por siempre. Estamos aquí con tu familia donde le apoya. Música Música ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla de aventura por siempre! ¡Nuestros corazones! ¡Hombre, amigo hermano! ¡Ella la conocía, Yari! ¡Es bueno, pero, Yari! El presidente no estaba, era un ilusionario, Villahuelas y las nuevas, son hermanos, son hermanos. ¡Lori! 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 Ustedes saben, está de más decir todo lo que pasó esa semana, con el señor que expresó unas palabras feísimas, que esperamos que al pueblo dominicano no se le olvide eso, ¿verdad? Porque sufrimos de olvidar. Personas como esa, que son lacras sociales, no merecen jamás el apoyo del pueblo dominicano, porque es muy bueno ofender, ¿verdad? Y tener la mente, no sé si la tenía lúcida en ese momento, pero por más que sea, no estaba loco, no está loco. Y luego pedir perdón, así no, señor, así no se vale. Pero de todos modos, el pueblo dominicano le rindió honor, homenaje al rey Univentura como se lo merece, como se lo merecía. Así que esperamos que Dios lo tenga en gloria a este caballo, y por siempre, por siempre, nosotros los dominicanos, recordaremos a Univentura en nuestro corazón. Así que Univentura, por siempre, vivirá con nosotros. Y Nati Natasha estrena tema. Nati Natasha es otra que siempre tiene las pilas puestas, no se ha dormido después de detener a su criatura, señores. Nati Natasha estrena tema, Noches en Miami. Es un tema de desamor, pero no es tanto como por la línea del reggaetón. Es más como dance urbano. Nati Natasha apuesta a este ritmo, como no se ha salido del reggaetón, pero como que varía, ¿verdad? Y Nati Natasha es muy versátil, porque también en su anterior producción discográfica estuvo interpretando baladas, una balada corta vena. De nuestro compositor, o asombra Sován, como la mejor versión de ti, y otra. Es decir, que este nuevo tema de Nati Natasha, nos la trae de nuevo al ruedo. Y ya tiene también un video a estrenar esta canción. Así que apoyemos a Nati Natasha, que es nuestra. Y está haciendo buena música, así que bien por Nati Natasha, y apoyo para ella, señores. Bien, mi gente, y Romeo Santos, Aventura y Bad Bunny, se unen en un nuevo tema, en un nuevo video. Volví, sí, según Romeo, él volvió a Aventura, pero no sabemos, yo sé que no, que él va a seguir siendo Romeo solista. Lo que pasa es que tomó un tiempito para grabar con Aventura y hacer una gira inmortal. Pues sale una nueva canción, salió una nueva canción con Bad Bunny, Aventura y Romeo. Y esta canción, Volví, señores, está en el tope, rompiendo todas las listas, todos los tops internacionales. Buenísima la canción, con el ritmo ese de bachata moderna, con reggaon trap, esa gira, que nos trae este tema. Y que lo tiene arriba, señores, en la lista de popularidad de todos, casi todos, de muchísimos países, por no decir todo, de muchísimos países. Esta canción está acabando, trae Aventura de nuevo al ruedo. Aunque los chicos de Aventura en esta canción no hacen prácticamente nada, es Romeo y Bad Bunny, que ellos parecieran estar rellenos en esta canción. De todos modos, la canción es buenísima. Y Aventura con Romeo inicia una gira inmortal este 14 de agosto, inicia la gira de Romeo y Aventura. Así que apoyar este tema que está buenísimo. Y adelante, Romeo, Aventura y Bad Bunny. Bueno, mi gente, una empresa que no juega con eso de vacunación es CNN. CNN canceló a tres de sus empleados por haber ingresado a las oficinas sin vacunarse. Ellos no relajan con eso, son ñoño con eso de la vacuna y fueron cancelados inmediatamente. Tienen como política cero tolerancia con eso de la vacuna. Si así hicieran en muchas empresas, en muchos países, y ya estuviésemos progresando muchísimo más con esto de la vacunación. Así que señores, a vacunarse y vamos a hacer lo mismo que hizo esta gran empresa CNN. No está vacunado, cancelado. Así que bien, pues, esta empresa y señores, a cuidarnos. A cuidarnos y protegernos por el bien de todos. Bien, bien, gente, Luis Fonsi es otro artista que inicia una gira internacional y, por supuesto, la inicia en casa en Puerto Rico. Pero su gira inicia en febrero del 2022 y desde ella las boletas están a la venta. Es decir, que todos quieren trasladarse para ver este nuevo tour, este nuevo show de Luis Fonsi. Que iniciará en febrero del 2022 en Puerto Rico en su casa. Así que Luis Fonsi está emocionalísimo y ya las boletas están a la venta. Así que éxito para Luis Fonsi y que sus nuevos temas, su nueva producción, pues, sea totalmente un éxito. Bien, por este artista. Bueno, mi gente, hay que ser bastante, pero bastante osado, ¿verdad? Bastante atrevido. Muchos medios, pues, nos han presentado unas fotografías de la señora Laura Bosa. No sé si ustedes las recuerdan, ¿cierto? La señorita Laura. Ay, señorita Laura, ¿qué hacen a la comedia de ella los chicos de Redmond y Miguel? Pues, esta señora cumplirá 70 años ahora a finales de agosto. Y dice la prensa mexicana que ella luce su cuerpazo a pesar de su edad. Yo no sé, señores, si es una burla, si es por levantarle el ánimo. Pero yo quisiera que ustedes vean la fotografía de la señora Laura Bosa. Y juicen ustedes mismos el tal cuerpazo que dice la prensa que ella tiene, que yo no se lo veo, ¿verdad? No es que ella me caiga mal, de verdad que no, de verdad que no. Pero creo que es una burla a esta señora Laura Bosa. Porque yo, indiscutiblemente, no le veo el paso que ella puede tener. Pero si eso la hace feliz y hace feliz a esa apariencia que la apoya, pues bien. De todos modos, felicidades por sus 70 años que todavía no lo ha cumplido porque ya viene próximamente. Y bueno, que lo disfrute. Y si es feliz así, mostrando ese aspecto cadavérico, pues nada, felicidades señora Laura, señorita Laura. Pues bien, NoniTuber, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo brindado. Porque cada día están haciendo crecer este canal. Necesitamos de tu apoyo, de tus comentarios. Activa la campanita. Por favor, deja tu comentario aquí en la caja, acá debajo. Apóyanos para seguir creciendo. Y dale like, comparte este video. Pero señores, muchísimas gracias, de verdad, por cada uno de estos suscriptores que día a día, día a día, se van añadiendo a este canal. Muchísimas gracias señores. Así que espero que compartamos nueva vez en el próximo programa, en el próximo segmento. Muchísimas gracias señores. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!